Amor a la distancia y también un poco más de lo que habíamos hablado el viernes pasado sobre los problemas que existen en el amor referente a lo que es todo lo que es referente a la que la persona es fanática, es pasionada, etc. Vamos a hablar del amor a distancia. También eso fue algo de tantas personas que nos han pedido sobre ese tema. Y también quisiera tratar de poder darle una forma para que ellos mismos se sientan identificados con lo que yo les puedo referir. Pero también tendría que hablar de casuística, porque siempre me gusta hablar de casos, porque cada caso le da una plástica a lo que yo estoy refiriéndome. Primeramente tenemos que pensar que el amor a distancia, si es amor, se va a mantener siempre y va a estar hasta más fuerte, se va a sentir más fuerte que cuando es el sentido y cuando está en la relación, vivimos física y presente. Pero, ¿por qué? Porque tal vez se reprime el amor, dentro del amor la persona piensa pensar más en el amor, piensa pensar más en la persona y por lo tanto esos pensamientos fortifican más el sentir el amor. También creo que hay pasiones que quieren mantenerse a distancia y son muy difíciles que sobrevivan esas pasiones. Una pasión no sobrevive nunca. Una pasión es nada más que temporal, una pasión es esporádica, es nada más pasajera. No puede ser nunca una cosa que puede perdurar. Lo que sí, lo que sí, lo que perdura por lógica es el amor. Y si es un amor del destino, ya viene hasta con garantía, ya escrita del destino, que ya es para siempre, hasta la muerte. O, como tantos se llaman hoy, almas gemelas, porque son gemelas para la vida, son gemelas para todo, para la felicidad y para las vidas. Quería hablar de un caso de una persona que me consultó hace mucho tiempo sobre la otra parte que se fue para, creo que era, para Cuba. Fui a trabajar a Cuba. Y después de Cuba desapareció, nunca más supo de esa persona. Y eso, esa persona quedó sufriendo. Y me preguntó a mí, me quiso consultar si ese amor era verdadero o no era verdadero. Se comprende que por una foto uno no puede saber si es destino o no es destino. Pero, es muy difícil de saber eso, que es la forma como yo la sentí, esa mujer. Yo sentí que esa mujer amaba a ese hombre con toda la fuerza y con toda su alma. Y también él amaba, pero era un hombre muy introvertido, muy cerrado. Pero que tenía ideales, ideas, que él le ponía sobre un primer plano más fuerte que el amor. Aunque eso nunca se debía hacer, pero él lo hizo así. Era un idealista. Y entonces puso ante todos unos ideales, unos sueños. Y por lo tanto, el amor quedó atrás un poco. Pero no, murió ese amor. Ese amor no murió. Ella dice que hace cuatro años que no sabe nada de él. O cinco, no me acuerdo, justo ahora. ¿Cuánto era el tiempo? Pero sí. Pero sí. Yo le afirmé que él amaba. ¿Y qué podía hacer ella? Yo digo que lo que podía hacer es meditar, meditar, meditar. Hay meditaciones. Que yo les llamaría que son del tipo telepático. Que están de comunicarse con la otra parte. ¿Y en qué forma se comunican? La otra parte empieza a pensar en ella y se acuerda de ella en ese momento cuando ella está haciendo la meditación. Y esto ya se hizo pruebas científicas. Mismo en Rusia se hicieron muchas pruebas telepáticas y muchas de ellas entraron con meditaciones, con oraciones y meditaciones con la persona. Y funcionó, funcionó. Creo que las oraciones en Rusia no la hicieron, pero creo que la hicieron con meditaciones. Es tipo, diremos, una meditación. No es que sea distinta es la nuestra, la llamaron distinta. Porque dentro de esa época, dentro del sistema soviético, no podían ellos hablar dentro del sistema de una forma que sea fuera de la línea. Vamos a llamarlo así. Entonces, no hablaban de esa forma cuando hicieron experiencias telepáticas. Lo hicieron de una forma que sea únicamente física, físicamente, una física y científica. Y sin poner que la meditación hace su fuerza. Pero usaban palabras para que la otra persona la sienta, la palabra. Quiere decir que es lo mismo. Palabras o palabras, meditaciones también son la base de palabras. Creo también, firmemente, cuando se hicieron otro tipo de experiencias. Me acuerdo todavía hace muchos años que yo estaba estudiando justamente ese tipo de comunicación telepática. Era de un tal Gridenoff. un ruso que le interesaba muchísimo ese tema. Pero dejaremos esto. Vamos a la parte del amor y su importancia dentro de la distancia. Esa persona empezó a hacer meditaciones. Porque digo persona porque eran dos de mismo sexo. Vamos a aclararlo mejor. Eran dos personas que se amaban muchísimo pero en el mismo sexo. Entonces, yo creo que dos personas aunque sean del mismo sexo también se pueden amar con tanta intensidad como si fueran de sexo. porque el amor porque el amor platónico a distancia está muy alejado de lo que puede ser sexo o lo que puede estar alejado y tantas cosas que tanto que son que lo que más promueven las pasiones en el amor. Entonces, usted sabe que al poco tiempo hace cuatro años o cinco que no tenía ninguna comunicación a las quince días a los meses vino una comunicación no sé por qué vino y que le decía que él había ido a tal lado no sé si era Costa Rica no me acuerdo un país muy vecino en el Caribe también con la misma visión de educador etcétera etcétera y que él tenía mucho que extrañaba muchísimo a él que lo extrañaba muchísimo y eso es lo más importante extrañar por fin una manifestación y lo que se afirmó lo que yo le había comunicado a esta persona en la consulta creo que se siente cuando hay amor y se siente también cuando no hay pero muchas veces la persona no quiere no sentir eso entonces trata de convencerse a sí mismo y de engañarse a sí mismo que de dos partes es cierto eso es lo malo cuando tratamos de engañarnos cuando tratamos de no ser sinceros con nosotros mismos pero posiblemente la necesidad la desesperación nos lleva a eso y otro caso más también le voy a hablar de algo muy cortito de una pareja que se había casado y que él se había ido para Estados Unidos tampoco me acuerdo qué parte de Estados Unidos se había ido para Estados Unidos a trabajar a la casa junto con un tío o primo era pariente en una situación de autos para vender autos y cuando él fue allá se conoció otra persona que le gustó mucho cuando ya había estado ya un año allá y paró y paró de mandarle mensaje paró de comunicarse con la persona que me estaba consultando imagínense que después de un año que estaba tan bien de repente paró no sé se comunicaba por internet y no hubo más internet no hubo más nada ella quedó totalmente en la oscuridad y desesperada no sabía cómo comunicarse con él y también las cartas que ella mandaba no volvían no había forma ni teléfono ni internet ni nada no podía comunicarse con él usted se imagina que el hombre había cortado totalmente con ella sí él cortó conoció otra persona y cortó con ella pero lo que con otra persona lo que él sintió fue una gran pasión y una gran necesidad debemos de tener una compañera porque estaba solo solo sí tendría su pariente pero el pariente es una cosa y la vida es otra una persona joven necesita una compañera necesita alguien y en un país que no no dominaba ni el idioma ni dominaba nada entonces yo le dije a la mujer esa que yo estoy seguro que él la amaba y que pasó esto que para mí encontró a alguien y se apasionó y le está hablando a esa persona que la quiere y quiere ser leal a ella y quiere romper con todo lo que se ha pasado cuando hay un gran amor aunque la mente quiera romper no rompe y cuando es un destino no se rompe aunque quiera romper cuesta romper cuesta romper lo pueden destruir las dos partes pero no va no es fácil destruir un destino un destino es una pirámide es algo que es para siempre una pirámide hecha de piedras no es fácil ni destruir un amor ni con brujería se puede destruir eso pero siempre se pensó que hay brujería como el vudú que lo puede hacer y yo creo que si lo puede hacer siempre tenemos armas contra esto armas contra el vudú para que no destruya el destino o el amor pero esa situación que él encontró una persona joven y esa persona era de origen diremos castellano no sé si era era americana no sé pero algo de eso era y entonces se sentía muy feliz con ella y salían todos los días todas las noches y hasta lo último fueron a vivir juntos y después de que hayan vivido juntos se rompió después de dos años y algo esa persona no la vi más por un tiempo pero después de dos años él se comunicó con ella con esta persona diciéndole que estuvo enfermo y este y lo otro la gente era de mentiras justificando su falta y que la extrañaba y de verdad la extrañaba y se entró de vuelta dentro de su soledad y empezó a sentir la falta de esta mujer que estaba acá en Uruguay que había estado en Uruguay son siempre desjustumbrados a decir acá en Uruguay aunque estoy en este momento en Brasil y eso pasó y ella vino toda loca contenta dijo mire maestro me respondió me respondió me respondió me respondió me adora me quiere me extraña y ahora ¿qué hago? lo que tiene que hacer es buscar la forma de irse para allá y dice ¿cómo voy? venda todo venda todo y vaya y ella me hizo caso vendió todo se deshizo de todo y se fue para allá creo que después de un tiempo le mandó un mensaje diciendo que estaba muy feliz y él también porque estaba muy feliz yo no lo conocí pero eso es la verdad del amor a distancia hay tantas podría hablar horas enteras sobre casos de amor y que son maravillosos algunas me hemos llamado hasta el punto que lindo es vivirlo que hermoso creo que en todos los casos existe siempre un amor a distancia existen sentimientos a distancia existen afectos a distancia creo que mis iniciados en Uruguay también deben sentir un sentimiento importante conmigo y a distancia aunque no es el amor de hombre y mujer existe y de mi parte por lógica necesidad les voy a hablar sobre situaciones también entre la obsesión que existe que hablamos de la obsesión y el fanatismo existe también situaciones a distancia y estos son los más peligrosos los más peligrosos yo digo peligrosos porque pueden transformar nuestra mente en una mente enferma la pueden transformar con una psicosis podemos estar delirando y hacer un delirio místico o mejor un delirio de amor que no existe eso es lo triste también y también en la mora de distancia he conocido casos que me han tristecido en la consulta es que me dejaron muy triste porque no tenía cómo solucionarlo porque era todo un delirio todo un delirio una fantasía totalmente irreal seguramente que el hombre o la mujer a veces promete cosas que debían ser condenadas debe haber una ley un código contra la mentira y el engaño porque eso hace mucha destrucción hay personas que se han suicidado que se han perdido la vida por eso esos engaños se han matado son engaños asesinos engaños criminales que destruyen destruyen personas destruyen vidas entonces por lógica debía haber un código para eso en Antiguo Egipto existió el engaño el engaño con un código y un castigo para eso la gente no se cuidaba de engañar se cuidaba de engañar se cuidaba de destruir la vida por eso porque prometer cosas o prometer amores y seducirme a personas y después no responder a eso es muy feo es muy bajo y entonces es diremos criminoso es algo es un delito pero sin embargo en nuestros códigos no existe nada referente a eso como se puede castigar y volviendo a lo que yo quiero hablarles hoy sobre un delirio que costó muchísimo una mujer que se había enamorado de un chico que había venido de paseo porque estaba estaba estudiando en Estados Unidos y había venido de vacaciones a Punta del Este ella lo conoció allá y se pasaron un mes entero juntos ese mes ella lo sintió tanto y él la sintió mucho también y entonces los dos parece que se hicieron uno solo y se se amasaron entre ellos se transformó en una sola pieza y así él cuando se separó se separó con dolor estaba hasta lloriqueando estaba angustiado en en el aeropuerto y ella también quedó llorando por la separación imagínense esta separación era convincente de un gran amor sin embargo ellos lloraban por sus pasiones la pasión también hace llorar la pasión también trae angustia y es tan es tan parecida al amor y cuando nosotros nos referimos a Ortega y Gasset ese gran crítico español cuando nos dice que la pasión no es amor que la pasión no son amores entonces vemos como ese gran sabio español nos aclara eso también como si fuera psicoanalítico y no lo es no lo era era un gran periodista español sin embargo lo que es la realidad es que la persona entra en un estado de amor y que no es realmente amor está en estado pero no es real no es real no es real entonces ella se imaginó que estaba embarazada tuvo un embarazo veremos un embarazo psicológico su vientre se la había hinchado todo 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 y él estaba feliz allá en Estados Unidos que va a ser padre y todo eso lo vivieron lo vivieron sin embargo ni existió el hijo ni existió el amor ni existió una verdadera pareja entre ellas nada más que pasiones y pasiones y un delirio de amor ese delirio de amor la llevó a ella a una situación muy difícil porque después él se encontró con otra porque eso no es amor se conoció otra y se terminó esto allá en Estados Unidos y no le contestó más y ella se enfermó tanto esa chica que la fui a visitar un día allá en la calle Carivali en un sanatorio que estaba para las 20 años esa chica tan joven 19 años llena de juventud llena de belleza llena de vida todo había perdido y después vine a hablar conmigo la madre y dice si hay una solución para ella y yo decía vamos a ver si la podemos encontrar vamos a ver pero no vamos a hablar de la solución que les hemos dado después a posteriores sino que hablamos de lo que la destruyó a ella le hicieron el otro shock la jura del sueño con los que esa chica nunca quedó bien ver todo cuando salió salió como diciendo existo por eso hablar de amor de distancia hay que hablar también de distintos planos del amor de distancia que existen y que lamentablemente no todos son buenos y reales como la vida misma no lo es porque no hablamos de la distancia hablamos más acá cercanos amores cercanos amor de encuentros a diario y tiene también sus problemas y también sus mentiras y sus engañas existen existen problemas más acá y más allá pero entonces por lógica nosotros tenemos que eso adjudicar al amor el problema no solamente el amor de distancia sino que el amor el amor acá mismo entre un y otro donde se vean todos los días puede haber los mismos problemas y también y llegas enfermarse etc no todos se enferman por la distancia se enferman muchas veces sin la distancia en el amor sin amor yo diría yo diría que me gustaría que los que me han puesto ese tema porque deben pasar por este problema también o es un problema o es una felicidad o es una situación feliz cuando uno está enamorado y ama y es respondido pero me gustaría que aprendan hacer una meditación conmigo una meditación de Miriaesh Miriaesh es Miriaesh para que haya luz en el amor que haya vida en el amor y que ellos vean la verdad la veridad y la vean más cerca Miriaesh sería una meditación para hacerla de noche siempre después de la puesta del sol ya se puede empezar a hacer y uno se pone en posición del este contra una pared contra una pared y se pone parado con las manos sobre la pared parado al este una pared que sea al este donde sale el sol el este es donde viene la vida digamos así que es donde viene el sol viene la vida entonces ahí hacerlo contra la pared Miriaesh con toda la fuerza del alma y pensando en la persona pensando en ella para que haya una comunicación como les hablé anteriormente puede ser hasta telepática y la persona se va a acordar de ella o va a pensar por un segundo o va a entrar en su inconsciente y de ese inconsciente aparece después el inconsciente más tarde después pero es importante hacerla para que y también para que uno mismo se dé cuenta se sienta que está amando o no porque cuando el Miriaesh se hace y si no es amor cae dentro un vacío el Miriaesh cae en un vacío no hay respuesta uno no siente nada siente que está repitiendo palabras y palabras palabras y que no hay una respuesta el que ama lo va a sentir el que ama al Miriaesh se une con su alma porque quien sabe si en otras vidas él también no la hizo y el alma conoce esas meditaciones porque la conoce si la conoce en esta vida la conoce en otras vidas siempre se reconoce se reencuentra y cuando se reencuentra el alma se siente bien con la meditación porque todo pertenece a la vida a nosotros no son de otras de otros de otros planetas son de este son del nuestro por lo tanto son del hombre y de la mujer y entonces al ser nuestro lo vamos a sentir siempre que somos nuestros y que importante es descubrir más el amor uno y el otro y tratar de superar ciertas barreras que pueden ser cuando son la persona es introvertida es cerrada no le cuesta comunicarse le cuesta hablar por teléfono le cuesta mandar mensajes le cuesta pero no porque no ama no porque no quiera es algo que está dentro de él que le cuesta hacer y no lo puede superar tendría que hacer una terapia puede ser que tenga que hacer una terapia de comunicación puede ser pero pero antes de la terapia que haga en media age que haga eso no se ponga a perder un tiempo bastante tiempo y hacer terapia lo que es más importante es llegar es llegar es llegar al objetivo del amor en la distancia que lindo es cuando hacemos en media age ahí parados en la pared y sentimos en ese momento la presencia de esa persona la sentimos hasta podemos sentir su aliento diremos que estamos locos que estamos delirando que somos psicóticos podemos decir cualquier cosa pero cuando uno ama todo se acepta y cuando uno también es un idealista también acepta cuando uno cree en algo superior también se aceptan muchas cosas que cuestan con la razón aceptado porque es así esta fue la lógica fue la razón también el hombre con las piernas abiertas en esa meditación y la mujer con las piernas cerradas siempre en todas las meditaciones que nosotros enseñamos en lo masculino es siempre siempre las piernas tienen que ser abiertas y en lo femenino las piernas cerradas es como si fuera un deber de moral que tiene la mujer que tiene la pierna cerrada y de su pureza para mantener su pureza o para mantener su integridad de moral entonces la pierna cerrada está todo para ella es todo para ella un significado a través de los tiempos y si no lo piensa en la forma racional y si no lo entiende su alma lo entiende su alma lo siente porque así fue formada a través de los tiempos y volviendo un poco al tema de la obsesión que no habíamos quedado un poco por fuera ustedes dirán que puede haber algo más y hablar de ella tanto se puede hablar de las obsesiones tanto se puede hablar porque el hombre quiere creer en cosas que no tiene o que quiere tenerlas y tantas veces que la persona es débil en las cosas de tener cosas y de conseguir objetivos lo llamaremos así la obsesión de ayuda la obsesión de ayuda y también es necesario una 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 parte de la obsesión en la vida normal una obsesión de los compromisos una obsesión de cumplir situaciones importantes y también la parte afectiva una parte es importante no no del todo no cuando es mucho es malo todo lo que es mucho exagerado es malo todo tiene que ver en equilibrio todo es necesario si nosotros miramos ser ser la persona pesimista si también es necesario tener una parte de pesimismo porque nos lleva a razonar más y a cuidarnos más tener una parte de miedo también es importante si tenemos que tener miedo porque los miedos cuidan la vida cuidan la forma de actuar todo es necesario un poco lo necesario es importante pero no de más porque podemos entrar en síndromes de pánico etcétera 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 siempre lo exagerado es malo es bueno el equilibrio si diremos psicosis también es necesario una parte tener psicosis dentro de nosotros una parte de neurosis una parte de psicosis es necesario para partir del equilibrio de nuestro estado emocional todo un poco todo lo necesario pero nada sin psicosis sin nada no sin ser sin soñar no sin nada eso no tenemos que tener no ¿cuántas veces cuantas veces enseñé a gente que estaba al lado mío a soñar porque los sueños también son importantes y después luchar por eso luchar por eso algunos llegan algunos no llegan algunos llegan una parte del sueño otra parte no pero es importante tener parte de nosotros pues la obsesión en parte es necesaria eso es es necesaria también para ir al trabajo la obsesión de trabajador la obsesión de esto es lindo es hermoso que tengamos partes y cuando es una parte no es negativo no es nada nada destructivo es positivo también hay un caso que quisiera hablarles a ustedes que ustedes tantas veces se pueden preguntar hasta qué punto la obsesión sobre una situación de amor es importante y hasta qué punto no porque tenemos que tener una parte de obsesión para luchar por ese amor también tenemos que luchar por eso no es tampoco nos pede que todo venga del cielo o que caiga así como una lotería no nada es gratis todo cuesta la vida no es no es regalada ni barata y la ofrecida menos entonces hay que luchar hay que luchar hay que sacrificarse y hay que tener obsesión de lucha no digo que esa obsesión no lleve nada más que la obsesión sino para luchar nada es importante les voy a hablar de un caso que yo me sentí que yo creía que yo estaba equivocado porque también tantas veces uno se equivoca en los sentimientos con la persona que está frente a nosotros a veces pensamos que esa persona está amando y no estaba como podemos entrar en el corazón del otro y los sentimientos del otro dentro del alma y ver la verdad es difícil es difícil pero mayormente he conseguido un porcentaje muy alto en buscar una verdad dentro de ese camino y lo he encontrado pero un día me sentí que una persona estaba amando a una mujer y hacía lo posible para que esta mujer esté con él la seguía a todos lados y la mujer lo rechazaba lo rechazaba lo rechazaba pero él hacía lo posible para conquistarla tenía una obsesión con ella y yo creí en ese momento que ella estaba bien enamorada y confundí obsesión con amor y un día yo hice la meditación de Ahare Shamet Ahare Shamet porque tenía dudas ya sobre su amor en Ahare Shamet cuando él vino le tomé de las manos y le dije vamos a hacer un Ahare Shamet para encontrar vamos a llamarle con Sofía sí es con ella yo pensé que piense lo que quiera pensar yo quiero saber qué es eso lo que él siente le puse las manos encima y él abajo y yo la mesa arriba de él y yo hice la Shamet buscando una verdad y la encontré a Erich no era amor sentí que eso no es amor es solamente obsesión y ella le dije vamos a llamarlo a él Carlos 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 por favor deje usted de seguir esa chica esa chica no es para usted ni usted es para ella no me diga si usted me dijo tantas veces que puede ser puede ser dije muchas veces puede ser hoy le digo que no porque yo hoy sentí la verdad usted no ama a esa mujer ni esa mujer no ama a usted no saben qué felicidad tuve yo a él no vino más a verme bueno esas otras cosas son situaciones que uno pierde el electro consultorio por decir la verdad o por errar por errar un mes somos humanos somos dioses y soy profeta y nunca me puse en esa posición de ser el gran vidente de las cosas puedo ver un poco más que otros pero ver un poco más no quiere decir que vea todo lo que yo quiero ver a veces no lo veo ni para mí ni para otro hay cosas que no veo y mis K aunque me ayudan hay cosas que pido y no me responden porque no corresponden no corresponden no corresponden respuestas y siento que lo que yo pedí era vergonzoso era feo no se pide ya esto para eso soy un maestro y tengo que resolver los problemas también por mí mismo y sin la ayuda del K pero así como en este caso hubo otros casos que yo que yo encontré la verdad de la obsesión y del amor sin embargo sin embargo cuando lo hago y sale justamente lo negativo no se lo imaginan como algo que me me inunda de tristeza pues yo también quería sentir amor en ellos quería que ellos amen y que sean felices y cuando me encuentro con la obsesión me encuentro como si fuera dentro de un pozo un pozo sin salida que no vale nada que la gente se mete por necesidad de amar por necesidad de sentirse amado por las grandes carencias que tenemos en la vida y eso nos lleva a tantos errores yo tuve un tiempo con una señora que tenía grandes estados depresivos grandes estados de angustia ella según ella amaba a su marido amaba a sus hijos su situación económica era muy buena tenía la buena una buena comodidad en todo nada le faltaba pero la depresión y la angustia de mañana era terrible le costaba levantarse y quedaba en la cama horas todavía en la cama yo digo ¿te hubo un caso? no de esos tuve muchos pero estoy hablando de uno de estos de estos tantos son tantas las personas que tienen toda la vida y les cuesta levantarse de mañana no encuentran salida para su vida poner una sonrisa a los que le rodean y siempre preguntan ¿cómo estás? ¿qué te está pasando? ¿estás mejor? ¿cómo te sentís? porque siempre es un enfermo una persona joven y enferma ¿cómo puede ser eso? no tiene nada a veces sí a veces un gran hipocondría un gran miedo de estar enferma que siempre cualquier cosa entra como psicosomático eso también eso no le discuto que lo tenía muchos miedos miedos a enfermarse o cualquier cosa cualquier delocito le parece que iba a ser un cáncer o que iba a ser un enfermer de la grave pero cuando la fui tratando la fui tratando fui conociendo su amor con su marido era todo ficticio artificial únicamente social únicamente para los hijos que lo vean que sus padres vean como ella se realizó que sus amigas y todos lo vean como ella se realizó ella no se realizó ella se realizó para todo el mundo ay que bien te veo y que bien que estás que esto y que ay que que linda casa te mandaste ahora en puntaleja ay que muy linda perfecto todo maravilloso ay ella decía que la envidiaban y yo digo que nadie la envidiaba a ella la que se destruyera a ella por falta de amor amor verdadero y por falta de un gran destino le pregunté de otros hombres que ya había conocido antes de conocer a su marido dice que me recuerdo solamente de uno que era un novio y no era novio era amigo novio bueno no vamos a hablar así era amigo y novio a la vez pero no se declaraba como novio no se manifestaba como novio pero era y hacíamos muchas cosas juntos que lo que hacen los novios pero éramos amigos pero y usted cuando se recuerda de él algunas veces me recuerdo de él porque él cuando me tocaba me acariciaba me gustaba muchísimo y cuando mi marido me toca de esa manera como me toca él me siento feliz pero muy pocas veces mi marido me acaricia como él me acariciaba en la intimidad en la intimidad vamos a hablar así en la intimidad en las faltas íntimas y él usted cuando su marido le toca en en sus en sus caricias usted se acuerda del otro sí me acuerdo con qué franqueza me habló esa palabra pero no fue nada importante mire maestro ese no fue nada importante no nunca me acuerdo de ver cómo se acuerda en las caricias en las caricias sí porque me acariciaba en la forma tan especial que me hacía feliz me hacía muy feliz mi marido nunca me comprevió para hacerme feliz en la intimidad y entonces cuando cuando lo hace en la forma equivocadamente vamos a llamarlo así por distracción o por un momento de suerte que tengo él me acaricié de una forma como me acariciaba el otro sin embargo yo le analicé al que amaba ella era el otro hombre al marido no lo amaba porque el marido ella encontraba tanto de texto que tenía su marido tantas cosas que no estaban bien una mujer cuando ama todo lo de texto desaparece y lo de todo 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 desaparece lo negativo desaparece cuando vemos que desaparece todo lo feo estamos seguros que estamos amando cuando vemos que un hombre que es totalmente feo y totalmente horrible totalmente lleno de problemas o lleno de efectos físicos lo vemos perfecto es que estamos amando porque el amor tiene que ser ciego y si el amor no es ciego deja de ser amor y entonces nunca le quise decir eso a la mujer que ella no amaba a su marido porque no quería tratar que ponerle una piedra en su camino para que algún día ella se separe de él no quería apuntar para ese punto de separación quería apuntar para que estén más unidos a veces puede encontrar el amor después de tantos años sin amor que haya pero el marido tampoco la amaba el marido tenía sus escaparitas con alguna loca tampoco la amaba entonces todo eso ya era un problema más profundo como lo solucionaba cuando el marido no lo tengo conmigo y nunca venía a verme nunca lo conoció ni yo lo conocía a él entonces todo eso me resultó difícil pero apliqué una meditación que yo les puedo asegurar que es mágica es mágica porque la vi tantas veces que tenía una magia de esa meditación porque hacía magia en la pareja hacía magia en la pareja no había amor pero había hijos había tantas cosas tantos valores había toda una familia ella era mujer de casi casi de 50 años y él también en esa edad que van a hacer en otras parejas que van a buscar otras parejas que van a buscar otros caminos había que tratar de que este camino sea fuerte y que haya que haya flores que haya plantas de vida y no sea todo estéril no nada más que autos y nada más que comodidades y casas y como tal todo estéril estéril hay que poner vida a esa pareja entonces le puse la meditación yo le digo que es mágica 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 abot 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 dora 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 abot dora abot dora ¿cómo se aplica? lógicamente que ya no es aplicable en una persona misma que lo haga tiene que tener un maestro alguien que lo haga que le ayude yo siempre digo que la abot dora hay que hacerlo con los maestros que ya he formado con los maestros que que lo llevan a la persona a la pirámide que tenemos en Montevideo las vías de pirámide que se cubriquen con ellos y llevar y hacer la abot dora abot dora en la pirámide para que la pareja funcione para que todos los todos los defectos que tiene que desaparezca y que ellos empiecen a ver con otros ojos uno al otro y yo les digo que me gustaría de poner acá a lado mío a la maestra alma para que ellos se comuniquen con ustedes invitando también a ustedes etcétera que ella pueda comunicar pasa alma sentate acá y que ella pueda decir qué días o cómo se pueden comunicar la gente para la bodora para la pirámide hay muchas cosas que se pueden solucionar la pirámide no solamente es la bodora las otras meditaciones que yo hice también se puede hacer la pirámide la puede hacer uno contra la pared y uno mismo la puede entrar a hacer la pirámide hacerla uno mismo con qué fuerza se hará tanto para el problema del amor para la distancia para todo es maravilloso es maravilloso entonces el es maravilloso hacerlo en la pirámide ¿por qué no? y acá la maestra alma y la que siempre canta las meditaciones y que hoy estamos un poco técnicamente un poco mal para hacerlo acá en Brasil pero ya lo vamos a hacer con el tiempo muchas cosas lo vamos a superar porque yo soy un hombre de fe y creo que lo voy a hacer que lo vamos a hacer entonces me gustaría que la maestra alma les hable cómo se puede hacer para comunicarse con con ella y con con estas para que la gente pueda sentirse ayudado o puede recibir ayuda de nosotros muchas gracias muchas gracias y serás señores que vienen y ya anunciaremos el tema ¿eh? me voy a poner el micrófono ¿cómo? ¿puedes decir? ah pero si quieren no se lo van a pedir el tema que pidan el tema que pidan seguramente bueno entonces estamos todavía sin el tema para que no expliquen quería anunciarles en especial a las personas que llegan a nosotros que son de lejos de la distancia como bien dijo el maestro recién de la importancia de meditar dentro de la pirámide pero le queremos anunciar que aquellas personas que están lejos y que no pueden llegar a la pirámide porque son de otros países y entran a la página web del maestro Roland y solicitan muchas veces ayuda entonces el grupo de discípulos del maestro ofrece la oportunidad de ayudar a aquellas personas que así lo solicitan a distancia es decir que ellos van a meditar dentro de la pirámide para aquellas personas que soliciten la ayuda deben entrar por la página web www.maestrorolam.com y ahí entran en contacto y plantean su problemática obviamente esperamos que sea una problemática importante ¿verdad? algo que de verdad merezca la ayuda de la fuerza de la pirámide donde ahí está la ayuda de nuestros K nuestros mensajeros de Dios como le llamamos nuestros ángeles y ellos van a transmitir esa ayuda a través de la distancia muchas gracias la pirámide se encuentra en la pirámide de Frou está en Uruguay en Ciudad de Plata departamento de San José en el kilómetro 32 y medio y todos los sábados hay distintos tipos de actividades y una vez por mes hay una actividad para público que las personas que quieran ir también pueden entrar a la página e informarse qué día es esa actividad para público muchas gracias hasta siempre gracias 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 por ver el video.